Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten más el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos, vamos a continuar con NBA Key 2018 y la posibilidad de continuar entrenando y avanzando en el juego, obviamente Así que nada, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de este episodio En el partido anterior no me fue tan bien, igual saqué una nota decente, pero no me fue tan bien Entonces, nos llaman a un entrenamiento básico de equipo Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Así que veamos Estos partidos no se ven, no son muy muy comunes la verdad Son partidos que suceden de vez en cuando, que igual sirven como para ganar puntos y todo, así que no lo descarto No lo descarto la verdad, en serio Son 4 minutos, igual es harto Ay, no lo exitoso No lo нож no lo podemos creer De idea sería ganarlo, obviamente Dos puntos a favor de ellos Igual que cuatro minutos es bastante, créanme Es bastante Esperamos sacar un mejor puntaje, la verdad Un mejor puntaje Dentro de todo Locales seis, visitantes cuatro Odio cuando pasa esa hueá, en serio Cuando Cuando te roban la pelota Ah, pero como Cuando vas caminando y te quitan la pelota Esa hueá es lo peor que te podría pasar Ok, ya van diez Faltan dos minutos Difícil que Que lo empatemos Difícil, no sé Nada es imposible Así que probablemente también Tal vez, no sé Podemos matarlo Descubrí Cubrí el El primer rebote Ahora el segundo No lo pude cubrir Ya nos ganaron Es muy difícil Ganar estos partidos Así Amistosos 8, 9, 10, 11, 12 Uff Falta mucho Para ganar Están haciendo tiempo Y eso a mí Eso lo detesto O sea, cuando Se ponen a hacer tiempo Es realmente detestable En serio No me gusta O sea, a pesar de que vamos a Yo creo que vamos a perder Igual Ese ha estado Algunas canatas Y este tipo Está haciendo tiempo Fíjense Fíjense cómo hace tiempo Haciendo tiempo Tiempo ¿Quién pensaría De que De que al pedir mucho Un balón Te sancionen Por Por pedirlo ¿No? Eso sucede Cuando uno juega Yo no sé Me sucedió Un par de veces Y Desde ahí ya me di cuenta De que no era bueno Fíjense Que todavía Hace tiempo Y aún me faltan Los entrenamientos O sea Ni siquiera Es que todavía Este Listo Ya ganaron Y Hizo nuevamente Hizo tiempo Hizo tiempo Hizo tiempo Fíjense que Cuando termina Un partido Termina Un entrenamiento Siempre se queda Colgado Un ratito Entonces Si sirve Bastante Hacer eso Ahora Dos contra Dos O sea Dos contra Uno Defender Que no es Fácil Ahí le Defendí Uno Pude defender Uno Que defienda Dos O tres O cuatro No sé La verdad Bastante Bien Que defienda Tres O cuatro Para mí O sea Para mi punto de vista Creo que Es bastante Voy Dos No pude Defenderlo Ahí pude Ahí no lo defendí Si no lo falló Y alcancé A agarrarlo Ahí también Si ya voy O cinco Aunque sea Defendí cinco Y no está tan mal Veamos que me dan Me dan Defensa Se gana bastante En estos entrenamientos En serio Así que nada Vamos a pasar A los entrenamientos Normales Vamos a ver Que hacemos La verdad Porque Hay un montón De cosas Aquí Que A ver Veamos Esto Dice Reduce los efectos De fatiga De tiro Veamos Que hace Que dice Veamos Dice Partido De uno Contra Uno Cinco En total Cancha No puede Salir De la cancha Y Prácticamente Es lo mismo Que el otro O sea Wow Es lo mismo Que el otro Entonces Me parece Curioso Que cuatro O cinco Entrenamientos Tengan El mismo Concepto Fíjense Que es El mismo Concepto Exactamente Lo mismo O sea Exactamente Lo mismo Ahora Estos Valen Ah no Está bien No valen Dos puntos Los otros Los otros También valen Los otros También valen Un punto No No varía Ahora Si no le bloqueo Uno de estos Me va a ganar Porque Son Como él Está partiendo Él va a tener La ventaja De tirar El último Tiro Como yo Me equivoqué En un comienzo Él va a tener El último Tiro Pero esto Que es Reducir Uno de sus Tiros Para yo Poder Ganarle Y esa es La idea Obviamente Claramente Claramente Vente Clara Claramente Ya Ahora Yo tengo Una ventaja Por ende Cuando Yo voy a terminar Antes Hell Definitivamente O sea Y no puedo Hacer nada Así que Ya tengo Claramente Una ventaja Mucho mayor Si lo finalizo Entonces ya Prácticamente Gané Dentro Del aspecto De defensa Por lo menos Y Le robé Nuevamente El balón Fíjense Que igual El retorno De él Es mucho Más lento Que en los Otros Entrenamientos 90 90 Es súper Poco No me parece Gran Cantidad De Como Vamos a hacerlo No me parece Gran cantidad De puntos Que me den En realidad Me parece Poco La cantidad De puntos Que me den Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que hicimos Del antes Oh Me tapó El No Me tapó Ya no lo va a poder Pillar No corro No corro Suficientemente Rápido Como para Oh Suerte Bien Eso fue Serte Pero igual Te reducen La velocidad De movimiento Fíjense Que no corro Tan rápido O sea Como que Está hecho Especialmente Para Poder Bloquear Para eso Está hecho Entonces Tal vez No sea Igual Que los Otros Entrenamientos No lo sé Si me Si me reducen El tiempo De velocidad O sea De correr No está Hecho Igual Que los Otros Fíjense Que acá Alcanzo A bloquearlo O sea Alcanzo A A A Pararlos Ahora Otra cosa Que no sé Hacer Es que Me compré Un Como Un Tiro O sea No un tiro Pero Una especie De celebración Especial Pero No la puedo No logro hacerla No logro hacer eso No logro hacer eso O sea No logro Eh Y me caigo O sea Y ya logro el tiro Definitivamente Tenía como Para adelantarme Y él se adelantó Y no puedo hacer nada Ok Ahí lo marqué Mejor Pareciera que presionando el ET Que es como Uno de los botones Que uno corre Uno puede Vamos a ver Uno puede como Matar Muy poco Punta Como no gané Nada Me dieron bastante poco Ahora vamos a entrar De nuevo al mismo Tal vez con más personas Ganas más puntos No lo sé Sí Efectivamente Con el ET Con Con RT Tienes Eh Puedes rebatar Fíjense Ven Se le quite Me voy con la pelota Y en sexto No hay que ir Yo creo que ya gané Creo Sí Creo que ya gané Me falta solamente Un balón Nada más Aunque él meta este O sea Logre Encestarlo Aún así Gané Es cuatro Contra uno Probablemente Cuatro Contra dos O cuatro Contra tres Tal vez Ah no Porque me la van a pasar a mí Como fue Ah no Wow Ya ok Cuatro Contra tres No puedo dejar ganar En serio No puedo dejarlo ganar Vamos a ver Entonces me encantan Los remates Ahora no sé hacerlo He hecho algunos Fíjense que ahí gané bastantes puntos Wow Gané bastantes Y ya estamos Con el tema del Del entrenamiento Listo Y que nada Vamos a aceptarnos esto Así que Veamos Ya salimos del entrenamiento No tenemos mayor Cosas en el teléfono No nos Han escrito Ni Nada Por el estilo No tenemos objetivos Más que llegar Al nivel 85 Yo por lo menos Por ahora No quiero gastarme Mis atributos O sea Mi Mi plata Porque fíjense que solamente Vendría a ser Media distancia Los pases Ataque en el poste Que si es algo Que me gustaría tener Tal vez Rebote Rebote Tapones Vertical O sea Y fuerza Tal vez Ataques en el poste Pero eso no me lleva Al 85 Tampoco me lleva Fíjense que solamente Con 2 Llego al 82 Y tengo Ahí tengo 31.000 Y yo tengo 34.000 O sea No me sirve de nada Porque la idea Es llegar obviamente Al nivel 85 Casi siempre Siempre en la hora Que yo juego No hay casi nadie Tal vez No es la hora De los estadounidenses No tengo No tengo ya No sé Bueno acá Es un horario Que Y claro Poca gente Tiene tiempo Para jugar En esta hora La verdad Puede ser Por eso Veamos Entonces Vamos a ir Acá Bueno Ya estamos En C Vamos a ir A jugar El partido Últimamente He estado Jugando Con Con el negro Que siempre Juego Con la polera Negra Así que La voy a cambiar Y vamos a irnos A A otra polera NBA media Day Is Pretty frantic That's my mom Yo mommy What's up So at the Kings Livestream Players are taking A break To play Some 2K18 And we were Invited to hang Out with them Now when you Play with your own Team Do you just Pass the ball To yourself The whole time I'm the point guard I'm the shooting Guard I'm the post You're allowed To do that In video games That's the fun I do that In a real game Hey Go ahead Got crazy hair In this one You guys are really Particular about your Hair Oh yeah That's our style We want to see it In the game Also Shoot that Who's this It's got to be you You just messed up My shooting percentage It was a good shot It was a good shot Shoot bad shots Like that That was a terrible shot So George Hill Saying he does not Shoot bad shots Live streams Y cosas Por el estilo Diferente ¿Pero ahora Voy a cambiar De zapatillas? Eh Necesito VCs Se los juro Algo que me tiene Un poco Preocupado No tengo No tengo No tengo Mucha opción Así que voy a dejarlo Ahí nomás Veamos Where you going Nowhere I'll just be here Waiting for you Till you get back Go out there And dunk on somebody For me DJ Mad Hop I'm going to finish this shit I'm going to finish this shit I'm going to finish this shit A los jugadores Como Masters Masters Por cierto Porque tampoco es que me den Alumbre Como en el juego Todavía sigo siendo un Rocky Y lo voy a seguir siendo Entonces entré en el primer tiempo Qué mierda Y canasta mía Es increíble el control de su cuerpo Que exhibe cuando se mueve en la zona Con tanta potencia El balón le llega a Gordon Aquí tenemos a Harden Anderson Bloqueo de Keitel Igual el rojo El rojo es bastante genial Lo atrapa López No es habitual verle fallar esas bandejas Ok No Igual me gusta este color Es un poco llamativo Bastante llamativo la verdad Como un color Muy muy fuerte Y vayamos Oh Estamos Espérense un segundo Disculpen a ver Pasó algo ahí Como rarísimo Pasó algo ahí Estoy como trabajando con Con otro Con otra cosa Mientras que grabo Y Falló Me ha fallado ya dos veces No sé qué onda Vamos a ver Vamos a ver 5 segundos en el reloj Triple largo Tiro fallado Ahora jugará Chicago Dan No Tiro se va largo 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido Para acabar con la sequía Sea dueña del rebote Tua Inway Las cosas no le salen este cuarto Tiro claro de Mirotic Y Chicago sigue Son 15 segundos De posesión De posesión Estamos bien Estamos bien Por lo menos no hemos No hemos bajado el rendimiento Empezamos el ejercicio Los equipos harán cambios Y apenas han pasado Dos minutos y medio De este segundo cuarto Vamos ganando Por dos minutos O sea por dos Va a ser que no Este cuarto será para olvidar A nivel personal Muy bien Y ahí ya Automáticamente Al ser una asistencia buena Me dan puntaje No fue una buena asistencia Me gusta jugar con asistencia Es igual ahora Por lo menos Antes solamente pensaba Antes solamente pensaba En encestar En encestar En encestar Pero Me doy cuenta de que Mejor es Jugar con el equipo Y tratar de También encestar ¿Me entienden? Hay que intentar Hacer las dos cosas A la vez Intenta inaugurar Su cuenta particular Con Dexter Y van a hacer Dos tiros libres Le han tocado Durante el lanzamiento Veamos La idea es Claramente Meteros Los dos equipos Van a hacer cambios Anota ambos Desde la personal Muy bien Y aquí está Jackson Nos ponemos Con dos puntas arriba O sea Estamos 23 19 Le quedan 10 minutos 10 segundos De posesión Ahora le quedan 6 Muy bien Muy bien Muy bien Jugados Diez 10 segundos De posesión Tiene que tirar Es lo único Que le queda Triple Aquí tenemos A Dan Aún está buscando Su primera canasta Baker Que Ipela La mete Para abajo La defensa Estaba esperando Le pusieron Una mano delante Y no consiguió Notar Una defensa Interior Dura Obligatoria Para cualquier Equipo Son 29 Segundos De tiempo 7 segundos De posesión Va a tener que Tira saliendo Del bloqueo Su primer tiro Este es acertado Acumula un fallo El balón le llega A Baker Rosado 9 segundos Me bajaron El primer Tiempo Estamos bien Según mi opinión Estoy bien Ya vamos En el tercer Tiempo Falta Muy bien Muy bien Tiene Igual Tiene Tiene Harto tiempo Posición O sea Segundos De posesión Tiene bastante Ahora Igual Van Súper cerca A nosotros Entonces Tampoco Es Bueno Aún No es Bueno Hacia la zona Exterior Izquierda Ha vuelto A fallar Chicago Puede que le haya Oportunidad Para ponerse Por delante De nuevo Es fruto De la intensidad Con la que han jugado Estos últimos minutos El balón Le llega En Bah Mouten Fallo de Tucker Aunque no haya entrado La defensa Debería hacer más La próxima vez El entrenador Debe de haberse Estremecido Al verle lanzar Solo No 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 puedo creerlo No No Me van a bajar Transición agresiva Me gusta que hagan Lo posible Por llegar Hasta el aro Vamos Pásala Por favor Se le escapa La bandeja Vamos Van Un punto arriba Uno Si me sacan Realmente Una estupidez Ok Me metieron Ahora voy a intentar No jugar con remates En serio Pero bueno Por favor Dame el balón Me tienen bloqueado No puedo hacer nada Tira 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 Creo que están Algo mejor Que su rival En el apartado Reboteador En un partido Tan igualado Hay que aprovechar Todas las pequeñas Ventajas Que puedan No nos ve Bloqueo O sea Vamos Vamos Por favor Vamos a ganar No 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 puedo creerlo Bueno Contraataque Allá van Gordon Desde el perímetro Lo atrapan los Bulls Se hace más llevadero Cuajar un mal partido Cuando tu equipo Va ganando En los últimos Compases del encuentro Aquí tenemos a Baker Y dentro Pese al contacto Convirtió el tiro E irá a la línea De personal Tengo que convertir Estos dos tiros Van a hacer cambios Y no entra Me gusta la intensidad Con la que están jugando Forzando personales Para acudir A la línea De tiros libres No te queda otra Cuando vas perdiendo Lo mejor es parar el reloj Y anotar tiros libres Le llega el balón a Wade Y ahora Wade Con el mate Muy bien La juega Harden Muy bien Muy bien En serio Este tipo Está haciendo resistencia 47 No van tan arriba Tenemos que Marcador desfavorable Para Chicago Bondexter Defendido por Anderson El balón le llega a Dan Bondexter Es de 3 Rebote de Anderson Con el balón Los Rockets Tenemos tiempo Para ganar Definitivamente Por encima de Dan Falla Jackson Buena defensa Levantó el brazo Y forzó el fallo Tiene fama De buen defensor Y acabamos de ver un ejemplo Falta Muy bien Muy bien Vamos a igualar por favor Anota los dos Estamos en el último cuarto Ya han pasado dos minutos y medio Estamos igualados ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Salen con mucha rapidez Anota la canasta Falta Era para meter ese balón En serio Y al final En dos minutos Creo que Se llevaron todo el partido No lo puedo creer Como que de la nada Para el partido Y tú vas Como que súper bien Vas como que Ganando Y de repente Pum Te cortan el partido Cagaste No lo puedo creer No lo puedo creer Oh, ok Uh, uh, uh Eso es lo que estoy hablando Buen juego Es exactamente Lo que hemos estado hablando ¿Verdad? Todo el mundo Agradece los FGAs Los disparos son sexy Pero puedes afectar el juego Con tu energía y tu esfuerzo Es como lo que hemos estado hablando Si no tienes el balón No te huirás Y tienes que subir Y tienes que subir Y tienes que subir Y tienes que subir Y la balón Y la balón Esa tipo de trabajo De ahí Te dará más minutos Se está hablando Bien de mí No te falles por eso ¿Qué? I mean, you gotta get your shots up too Rain, sleet, snow Dogs gotta eat If you feel like you're not getting your shots You better pull your phone down I'll be like Hello Where my shots at? Well, excuse me But I have a very well round the game Thank you very much All I'm saying is When's the last time you've seen a dude Get a max contract for rebounds Garnett Yeah, to go along with that 22 a game And that mean stare he had Whatever that was Por lo menos he jugaba bien What were you like Negative one years old? Yeah, about that Look, all I'm saying is His assists and rebounds are cute and all But a grown boy has got to get his shots up Oh, so when are you going to get yours up? Oh, hey, Ruck got jokes Oh, got him Hmm Estamos bien Ahora hace mucho tiempo Que no me llaman por teléfono La verdad Es como muy Fue al Rocket Bull Para ver a DJ Pero fue The Preds Quien explotó Y espectáculos Pero ha sido un partido Para olvidar Seguro que la próxima vez Lo hace mejor O no Dime Que no has hecho eso Provecito Cap La intento Y fracaso Las típicas mierdas De Red O sea De nada bueno A pesar de que jugué bien Y te sacan dos minutos antes Y te meten diez pepas O veinte Y Pierdes Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan el canal Y Apreten la capa Para arriba осcríbanse